Lo que Dios puede hacer, oh Dios, jueces, el antes y el después, un Gedeón, un joven que no era nada talentoso, vulnerable, un joven hasta cierto punto cobarde, débil. Y fíjese bien lo que la palabra de Dios, después de ser tocado por Dios, después de ser llamado por Dios, lo que este hombre era, jueces, ocho, fíjate bien mi amigo, mi hermano, porque quizá tú te identificas, te identificas conmigo, quizá no, yo te decía, no soy el mejor. No soy el más preparado. Yo era un cobarde para hablar. Y fíjate bien lo que Dios hace, el antes y el después. Y más que nada lo que tú puedes hacer con Dios, lo que tú puedes hacer con la presencia de Dios, lo que tú puedes, ayer hablábamos de la iglesia poderosa, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer con la presencia de Dios en nuestra vida. Al inicio, antes de ser llamado por Dios, un Gedeón tímido, ¿verdad? Un Gedeón pobre, un Gedeón cobarde, pero lo vemos jueces ocho. Después, él captura a los reyes de Madian, y fíjate bien lo que dicen estos reyes. Verso 8, 18 dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, reyes de Madian, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Señor, ¿qué fue lo que respondieron estos reyes? Como tú, léalo junto conmigo, dice, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía un hijo de rey. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace su unción, mi hermano. Eso es lo que Dios puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, que no lo puede hacer contigo. Si me sorprende, si hasta este día me ha sorprendido, a mí, mi esposa, mis hijos, nos ha sorprendido, no nos ha dejado. Pasamos por dificultades, yo te decía, pero hemos podido ver su abrazo. ¡Aleluya, gloria a Dios! Una de las cosas que más disfruto es la música. Y me quedé sin músicos en la iglesia. Y yo recuerdo que fue una de las cosas que más me dolieron, más me dolieron en mi corazón. Dios permite cosas, hermano, que quizá no entendemos porque Él tiene algo mucho mejor. Recuerdo que me dolió mucho, me dolió mucho porque estaba yo solo y tenemos que seguir siempre, con música o sin música, ¿verdad? Y recuerdo que estaba yo solo, con la guitarra, solo, solo, y de pronto el Señor me habla. Y me hizo poner la mirada en mis hijos, mi mirada en mis hijos. Y empezamos con ellos, empezamos con ellos. Y hoy te puedo decir, para resumirlo, una de las cosas, mi hermano, que más disfruto es alabar al Señor con mis hijos. Mucho más que antes, mucho más, son de las cosas que más me apasionan, alabar a mi Dios con ellos. Y si Dios lo hizo conmigo, ¿qué no puede hacer contigo, mi hermano? Solamente, cada día, mi consejo, mis hermanos, mi consejo, cada día, decirle al Señor, quiero ser aprobado. Podemos ser usados, pero lo más importante es ser aprobados. ¿Cuántos se lo quieren decir en esta noche? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Ser aprobados por Dios, iglesia. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Yo no espero que yo, porque no he sido yo. Aquí está mi vida, Señor, deseo ser aprobado. Cada día, cada día, cada día, cada día. Todos los días que he vivido, Señor. Los que me restan por vivir, mi Dios. Deseo ser aprobado, mi Dios. Deseo ser aprobado. Aprobado por mí, mi Dios. Tu gloria. Tu presencia está aquí. Yo quiero hacer un llamado, un llamado en esta hora, para aquella persona que quizá no ha experimentado a Dios, para aquella persona en la que el mundo la ha rechazado. Sabes, mi amigo, Dios no te rechaza. Jesús no te rechaza. Jesús tiene algo para ti. Tiene vida. Quiere que experimentes vida y una vida en abundancia. Él ha pagado el precio para que tú puedas ser diferente. Él ha pagado el precio para que tú puedas vivir una vida en abundancia. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si habrá alguien aquí, alguien que dice, Señor, Dios, yo quiero conocerte. Yo he probado ya de todo. Yo he probado ya de todo. Pero nada de eso ha podido saciar mi corazón. Y hoy yo quiero probarte a ti. Alguien en esta hora. Habrá alguien aquí. Alguien que dice, yo quiero probar a Dios. Quiero que mi vida cambie. Déjame decirte, mi hermano, mi amigo, déjame decirte algo. La gloria de Dios es algo que no se compara con nada. La presencia de Dios, la unción de Dios, estúpida, es algo que no se compara con nada. Con nada. Alguien que dice, yo me dispongo, yo me entrego, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sala nuestra tierra, Señor. Sala nuestro corazón, Señor. Sala nuestro corazón, Señor. Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia está pago. Mi presencia no está en miedo sobre cada vida, Señor. Tu unción. Porque sin tu Espíritu no somos nada. Sin tu unción no somos nada, Señor, no somos nada. Ya de esa tierra, que me hace sentir, ya se sabe, el ánimo es nuestro. La unción de Dios, la gloria de Dios. Díselo mi hermano, deseo ser usado mi Dios. Pero más que eso, deseo ser aprobado. Más que eso, mi Dios, deseo ser aprobado. Más que eso, bendito Dios, deseo tu aprobación en mi vida. Eso es lo que verdaderamente importa en mi vida. Tu aprobación, no me importa lo que digan los demás, Señor. Yo deseo tu aprobación, Señor. Escucha hoy en mi corazón. Mi hermano, mi amor. Yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Y yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Y yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Y yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Y yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Y yo deseo tu aprobación, no me importa lo que digan los demás. Tocándome, llenando mi ser, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, Tocándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma, cayendo sobre mí, Tocándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma, cayendo sobre mí, Tocándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma, cayendo sobre mí, Tocándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma, cayendo sobre mí, Tocándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma, cayendo sobre mí, Mi alma, cayendo sobre mí, mi alma, cayendo sobre mí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!